Por cada cinco hombres bebedores, existen también cinco féminas con serios problemas en su manera de beber. Al menos en la capital oaxaqueña, 258 mujeres pertenecen al Grupo de Alcohólicos Anónimos. Tales cifras consideran han sido consecuencia de la liberación femenil. Así lo señalaron integrantes de la agrupación de AA. En Oaxaca Centro contamos con 258 mujeres alcohólicas anónimas que ya se declararon. Desde luego que nosotros damos mucha información masiva en diversas instituciones donde hay mujeres. Tenemos también en el penal de Tanibet información del colegio de la necesidad de mujeres. Consideraron que la lucha constante hacia la equidad e igualdad de género ha traído consigo malas interpretaciones, incitando a la mujer a actividades perjudiciales que antes no se presentaban o simplemente no se veían. Con eso de la liberación femenina, con eso de que la mujer tiene más libertad, que la mujer tiene derechos, entonces creo que enfocamos mal el derecho y el poder decir, pues si él bebe yo también, si él aguanta yo también porque yo lo hice, ¿no? Entonces tenemos esa libertad, entonces el hecho de tener esa libertad de decir, ya estoy cansada del trabajo en casa, no me comprenden, no me entienden, bueno voy a darme un relax. Informaron que es notoria la manera en la que han incrementado los índices de mujeres inmersas en esta problemática, en donde incluso niñas de 11 años ya son bebedoras y tienen serios problemas para dejar de consumir sustancias tóxicas. El alcoholismo es una enfermedad crónica que no solo afecta a quien la padece, sino a su familia y a todo su entorno social. Anteriormente, verá que teníamos una estadística, estamos hablando de hace 8 o 10 años, de que por cada 6 hombres alcohólicos había 4 mujeres con problemas con su manera de beber. Ahora, con los tiempos como ha cambiado, casi estamos a la par, 5 o 5, o sea que la tendencia de problemas con la bebida en las mujeres está aumentando muy alarmantemente. Sabíamos que la edad promedio de contacto con el alcohol era de 16 años, hoy tenemos una estadística que ha bajado a los 11 años, incluso en algunos casos hasta los 10 años. En nuestros grupos de alcohólicos anónimos tenemos incluso gente, personitas, que tienen serios problemas con su manera de beber, adicción al alcohol franca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.